Esta nación Vamos a hacer Aquí, sin peligro ¿Qué tiene? ¿Hay un tronco? Estaba anotando raro. Estaba pensando, ¿sabes qué? Que tenía una rueda, ya fastidiada Saba muy segura de noche Iñaki, cuando menos espera, surgen los problemas, ¿no? Ni que lo cuentes, vaya troco que hemos pillado debajo del coche. ¿Cómo lo has hecho? Mira que solo hay uno en todo el monte y lo has cogido tú. Pues mira, bajando la pendiente marcha atrás, como no hay visibilidad, ahí ha entrado. ¿Se nota algo por ahí? Sí, sí. Ya sé, ya sé, ya sé. Creo que como que lo tuviera, yo siempre le he ido. Sí. Para, para. No, no he saltado de un lado. Tira más parado, más recto para abajo. Más que para arriba, Miguel. Ahí. Más para abajo. Es que puede pegar en algún sitio. Igual habría que tirarlo un poco más para aquí. No, mi lado. Mi lado para aquí atrás. Ahí quiero que sea peor. Ahora para aquí. Ahí quiero que sea peor. Yo creo que para abajo mejor, ¿eh? A ver, tira, tira. Ahora para abajo. No te deja, ¿eh? Ahí tú te haces tu opinión, Miguel. ¿Qué haces tu opinión aquí? Arriba. Ahí abajo es igual sitio. Venga, ahora. Venga. 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 Mira, no sale. Venga. Pero... Pásame para abajo. No, no. Espera. No, no, metas ahí abajo. Vale, ahora que yo soy aquí. Aguántate, ¿eh? Y yo tiro para aquí. Ahí. Venga. 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 Gracias.